Muy bien señores, aguas con los oídos niños Esta es la Blue Bayou Así que vamos a ir con el récord de Rubén Ojalá de veras preparen sus cámaras Ahí empieza a la riaga a darle todas las instrucciones al cuñado Está haciendo las indicaciones de qué es lo que debe hacer El maestro A la riaga No, 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 no Ahí tenemos Aguas con los oídos señores Ahí viene la indicación de la riaga abajo Vamos a ver lo tiene todo Aguas con los oídos señores Aguas con los oídos señores